En este momento tenemos conexión vía Zoom con Manuel Mirabal, él es abogado especializado en propiedad intelectual, fue director nacional de Derecho de Autor en Venezuela, vocalista de Aditus, y con él vamos a estar conversando sobre la piratería en el mundo del cine en Venezuela. Bienvenido Manuel, es un gusto como siempre conversar contigo. Bueno, por aquí el gusto es mío, aparte contigo que te quiero, te admiro, te respeto muchísimo Lili. Igualmente Manuel, hablemos de piratería y derechos de autor en nuestro país, porque si bien sabemos que esto es un delito, esto no ocurre, como la mayoría de los delitos, que es a la sombra, fuera de la vista de las autoridades, esto ocurre a la vista de todos. De hecho, en el país hay puntos que se han convertido como que en los lugares a los que la gente va a escoger esas películas piratas y a cometer estos delitos, incluso con autoridades presenciando este intercambio que supone una violación de los derechos de autor. Sí, bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es tratar de sacar de la palestra los mitos que hay en torno a la piratería. La piratería o los delitos en materia de propiedad intelectual, principalmente derechos de autor, son delitos de acción privada. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de, por ejemplo, no sé, un homicidio, que es de acción pública, el Estado puede iniciar una investigación de oficio, bien sea porque alguien denuncia el homicidio o porque de repente se enteró por algún medio. En cambio, los delitos que son de acción privada, como es el caso de la piratería, terminan siendo, digamos, delitos en donde si el titular de los derechos no denuncia, entonces no hay ningún tipo de persecución, porque no es obligación del Estado, y eso normalmente no solo aquí en Venezuela, sino en varios países, no es obligación de los Estados el perseguir acá. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué hay tantos delitos? ¿Por qué hay tanta piratería en Venezuela? No es porque no haya leyes, leyes hay, no es porque no haya organismos, organismos hay, tribunales hay, funciona. Cuando se denuncia, funciona. ¿Pero por qué no denuncian los titulares? Bueno, simplemente por un tema económico, porque nosotros contamos con un retardo procesal, porque los jueces no tienen información, ni los fiscales no conocen mucho sobre propiedad intelectual, entonces es más difícil para ellos resolver estos casos cuando ellos de repente quieren presentar estadísticas de resolución en torno a volumen de casos atendidos, de casos solucionados, entonces dicen, oye, es más complicado abordar estos temas, y al mismo tiempo una demanda termina siendo un negocio jurídico, en donde tú determinas una cantidad de tiempo y de dinero esperando un retorno a la inversión. Por muchos años nosotros tuvimos que las demandas estaban ancladas a bolívares. Hoy en día, ya desde hace unos años para acá, ya se puede establecer la cuantía de las demandas en divisas, y entonces, bueno, eso permite que ese retorno a la inversión que uno hace en la demanda sea, digamos, mucho más significativo, pero definitivamente es un tema de interés principalmente económico más que jurídico. Ahora, Manuel, pero también tiene que ver con cómo, como sociedad, concebimos la propiedad intelectual y el valor que le damos al producto del esfuerzo, del trabajo, del ingenio, de la creatividad. O sea, ¿qué evaluación se puede hacer en esa materia cuando no sentimos que hay dolientes cuando estamos haciendo una cosa como esa? Bueno, ahí evidentemente, yo por lo menos hace poco, a raíz de esta conversación que estamos teniendo, ingresé en el grupo de Telegram de Cine Venezolano, y empecé a leer los comentarios, empecé a leer todo, y yo me sentía como en la película La Pasión de Cristo cuando se ofenden y se rasgan las vestiduras, porque la visión de la gente es una visión como muy estilo Robin Hood, estilo, mira, yo no tengo dónde acceder, yo no consigo la película, entonces, bueno, la gente o los titulares de derechos lo que buscan es que la gente los vea, y realmente no es esa visión, porque al final es un negocio, y si nosotros no lo comprendemos de esa manera, entonces lo que estamos haciendo es robando a otros, justificando todo lo que ocurre bajo esa premisa de, bueno, es que hay que difundir la cultura, hay que dar acceso, y bueno, allí uno tiene que más bien direccionar de forma correcta la protesta o la crítica a decir, hey, yo quiero que en las salas le permitan al cine venezolano tener más funciones, yo quiero que haya más inversión para el cine venezolano, y no agarrar y piratear una película, esté o no en estreno, esté o no en exhibición o en festivales, y simplemente decir, ah, bueno, pero es que aquí la coloco, y total, ya eso está en internet, no soy yo, bueno, por algo, Lars Ulrich ganó la demanda contra Napster hace varios años. Que, por cierto, ocurre, y ahora que comentas eso con el canal de Telegram, en el que, para poner en contexto, recientemente hubo una controversia, porque se compartían en ese canal películas de manera ilegal, y todos queremos que haya mejores producciones de cine venezolano, pero eso requiere de dinero, ahí tiene que haber un músculo financiero, recursos detrás de esas producciones, que una vez que se hacen, resultan laureadas y llenan de orgullo a todo el mundo, y la gente quiere verlo, pero la mejor manera de hacerlo es permitiendo a esos creadores tener capital e insumo para poder seguir produciendo y haciendo cine venezolano. Sí, es que al final, nosotros contamos con una cadena de titulares que hacen que este tema sea complejo. El derecho a autor se presume oneroso por naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no tiene la constancia de que eso está puesto allí de forma gratuita, eso es ilegal. Entonces, siempre hay que pagar, siempre hay que obtener licencias, y entonces aquí empieza lo complejo. Yo vi dentro del grupo, estaban compartiendo fotos, una donde criticaban que no había como, había personas quejándose precisamente por la gratuidad de estas películas, y aparecía el protagonista, el actor de una de las películas, The Moon Knight, aparecía prácticamente con una película pirata de su película, tomándose una foto como feliz. Y entonces ahí yo digo, bueno, pero de repente el actor no tiene nada que ver, a él le pagaron, y ya, hizo su película, y de repente no tiene un contrato que le permita cobrar regalías a futuro. O sea, no lo sé, porque eso también ocurre. Los actores también pueden cobrar regalías a futuro, y por eso es que está la huelga de actores y guionistas en Estados Unidos, por el streaming, porque no se les da un pago correspondiente. Y aquí uno dice, bueno, está el guionista, está el productor, están después también los derechos de los distribuidores, porque entonces en el momento en que el propio guionista, los autores de la película, los titulares de derechos, ceden o licencian por un tiempo determinado los derechos de distribución, ellos no tienen la facultad de decir, mira, yo te presto la película o la coloco aquí, que en el grupo, inclusive, podrían hablar con algunos titulares de películas, sobre todo las viejas, y bueno, teniendo la propia autorización del autor, agarrar y decir, mira, aquí esto lo tenemos licenciado, él quiere la puesta a disposición y no hacer lo contrario, que es lo que están haciendo allí, que colocan las películas y dicen, ahorita, ahorita. Si el titular de derechos o el director quiere que la retiremos, bueno, nos avisa. No, tú no puedes hacer eso, porque estás robando, y cada vez que a alguien se le descarga eso, estás creando una reproducción no autorizada. Entonces eso es una cadena de delitos, así en masa. Manuel, conversamos con Manuel Mirabal, abogado especializado en propiedad intelectual, fue director nacional de derechos de autor en Venezuela. Y sobre el tema de la legislación, porque dices que en nuestro país hay instituciones, hay leyes que regulan la materia, pero recuerdo que en materia de derechos de autor y de propiedad intelectual, quedó como un vacío, una desprotección, según expertos, cuando Venezuela deja de ser parte de la comunidad andina de naciones. Eso, en efecto, es así, y se ha planteado quizás entrar nuevamente a algunos organismos de integración que tienen legislación o regulación en esta materia. ¿Haría diferencia? No, no haría una diferencia significativa, aunque en estos momentos se está planteando una mesa de negociación para ver si volvemos a entrar en la comunidad andina de naciones. Bueno, ¿qué ocurre con la comunidad andina? Nosotros en la comunidad andina teníamos, o bueno, contábamos allí con lo que son los acuerdos regionales, da la decisión 486 en materia de propiedad industrial, es decir, marcas y patentes, y estaba la decisión 351 en materia de derechos de autor. La decisión 351 en materia de derechos de autor es casi un copy-paste de nuestra ley venezolana, porque de los abogados que estuvieron involucrados en la redacción, prácticamente eran los mismos que trabajaron en la ley de derecho de autor venezolana de 1993, y que es una ley que ya hay una propuesta, de hecho la redacté yo, está en la Asamblea Nacional desde el 2021, y es bastante novedosa, ha pasado ya segunda discusión, pero digamos, tenemos una ley que realmente funciona, independientemente que hay una reforma allí que puede mejorar las condiciones. Ahora, en materia de propiedad industrial, cuando nos salimos de la comunidad andina, regresamos en materia de marcas y patentes a la ley de 1955, y no quedamos desprotegidos, pero sí retrocedimos en el tiempo de forma atroz. Y en esa materia, disculpa que me salga un poco del tema, pero en esa materia se está trabajando para poder actualizar ese marco legal o regulatorio que nos regresa a la década del 50. Sí, bueno, hay un proyecto de 2015 en la otra asamblea, hay un proyecto del 2021 también en esta asamblea que está ahorita, y realmente está bastante bien, también nosotros contamos con tratados internacionales, somos parte del convenio de París, del convenio de Berna, que están administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y también por los acuerdos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC, los ADPIC, que a través de los ADPIC es que se ha podido regular cosas que no están en nuestra ley de 1955, como por ejemplo que se vuelva a poder patentar productos o invenciones en el área farmacéutica. Bien, bueno Manuel, ha sido todo un gusto conversar contigo y tratar de entender cómo funciona esta cadena de delitos que se desencadenan con la reproducción y la distribución ilegal de películas en el caso de la industria del cine, pero esto trasciende a la industria del cine y se refiere a todos los trabajos creativos y de ingenio, propiedad intelectual, música, incluso y Manuel Mirabal es toda una autoridad en la materia. Así que muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ti. 8.29 minutos escuchamos a Raguayana, Neutro Shorty y Orestes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!